Lo que no podíamos hacer, lógicamente, estando donde estamos, es una aplicación de gestión de empleados, de cosas así. Entonces, lo que vamos a hacer es una pequeña enciclopedia de personajes de Star Wars. Ya era hora. Porque las cosas hay que hacerlas bien. Aldo, no lo hagas, Julio. Pero no lo intentes. Entonces, vamos a ir viendo las distintas partes porque una de las cosas que para mí son más importantes y todos los que habéis tocado empresas sabéis que esto es así también en cualquier empresa en la que os acerquéis, es el tema de las arquitecturas. Y cuando hablamos de arquitecturas es como, oh Dios mío, vamos a salir todos corriendo, qué miedo me da, porque qué significa una arquitectura, qué arquitectura utilizo. Utilizo MVVM, MVC, Ampefin, Von Finklang, Hinton Fronkel o Mergen Fronkel Trondel, ¿vale? O directamente me voy a los Vipers y con peligro de que me peguen un bocado. Entonces, tenemos que entender una cosa muy importante y es que es, una cosa es cómo funciona el framework y otra muy distinta es cómo yo monto una arquitectura. Entonces, una arquitectura, ¿qué es? La arquitectura es la forma en la que tú vas a organizar la aplicación para que sea escalable, sostenible y mantenible en el tiempo. Escalable porque al final tú tienes que ir, vivimos en un mundo de beta permanente. Si pensáis que vais a hacer vuestro software, lo vais a publicar y vais a empezar a tener entrada de usuarios, etcétera, estáis muy equivocados, ¿vale? Hoy día, una aplicación tiene un ciclo de vida continuo en el que va incorporando, ya no solo es un mantenimiento correctivo en el que se van corrigiendo cosas que vaya habiendo a nivel de bugs, etcétera, sino también lo que sería un mantenimiento evolutivo en el que le vas incorporando nuevas funciones, cosas que los usuarios te piden, etcétera. Y sabemos que hoy día no existe el concepto de software terminado. De hecho, cuando alguien nos dice que este software ya está terminado, hasta nos cabreamos, ¿no? Porque, pues hombre, pues podría seguir manteniéndolo. Manteniéndolo no, es que siga creciendo con el tiempo. Entonces, esa escalabilidad necesita que yo tenga una buena organización en mi proyecto para que yo pueda hacer que mi app vaya creciendo y que su organización siga siendo igual de fácil de gestionar, como lo era al principio, cuando era una aplicación más pequeña, con menos pantallas, con menos datos, con menos procesos, etcétera. Luego también tenemos lo que es a nivel de evolución, ¿vale? Es decir, lo que sería la, bueno, digamos, las dos partes, ¿no? La evolución y la mantenibilidad. Si tú quieres mantener la aplicación, tienes que ser capaz de, pues yo qué sé, imagínate que tienes un proyecto, que tienes que dejar este apartado tres meses y luego vuelves a él. Pues hombre, tiene que tener una organización que te sea fácil retomar el proyecto y entender cómo está hecho. Aquí, y esto es algo que todos los que nos dedicamos a enseñar a desarrollar, nos gusta dejar muy claro, el desarrollo de la programación, y es una de las partes clave que tenemos dentro de Apple Coding Academy, es que desarrollar no es copiar y pegar un código sin saber lo que hace. Aquí enseñamos a qué es lo que hace el código, porque lo que tienes que hacer es entender el código. Yo cuando veo los memes estos típicos de, ay, pues el código que hice el viernes y cuando llegué el lunes ya no sabía ni qué ponía. No, 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 no. Tú estás aprendiendo un lenguaje. Y a que cuando tú aprendes un lenguaje como inglés, italiano, chino, japonés, el que sea, ¿vale? Francés. Cuando tú aprendes un idioma, aprendes a expresarte en ese idioma y aprendes a ser capaz de leer ese idioma y entenderlo. Eso es lo que tiene que pasar con un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación no es copiar y pegar lo que han hecho otros, porque entonces no eres un programador, eres un montador de muebles de Ikea. No. Y después llega la IA. Exacto. Y después llega la IA. ¿Y qué hace la IA? ¿Qué hace la IA? Pues te da un código, tú lo copias, lo pegas y entonces llegará un momento en el que, para que nos haces falta. Claro, pero al final, tú tienes que entender que incluso tienes que entender qué es lo que hace la inteligencia artificial. Yo uso en mi día a día, para que os hagáis una idea, yo tengo lo que es la trifuerza, ¿vale? Esto es culpa de Oliver Navani, ¿vale? Que es el que me ha metido en todo este fregao. Pero yo utilizo todos los días, todos los días en mi trabajo, la herramienta, la trifuerza de herramientas que me acompaña es Cloth, Deantropic, ChatGPT, 4O y Perplexity. Las tres herramientas, que las tres las tengo a nivel pro, son las que me ayudan. Y diréis, ¿y por qué usas tres herramientas? Pues porque nunca ninguna de las tres te va a dar la misma respuesta. Porque cada una está preparada para distintas cosas, el conocimiento de cada una es distinto y lo que la IA te da, nunca te sirve tal cual te lo da. Ahora, tú coges la idea y dices, ah, claro, y entonces ahora haces pa, 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 pa y adaptas. Porque la IA se ha convertido en el no tener que ir a buscar en la documentación oficial cómo se hace o cómo se deshace tal cosa. Pero cuando tú sabes hablar el idioma del lenguaje, de Swift, de Kotlin, de Python, del lenguaje que sea, tú entiendes ese lenguaje. Por lo que cuando ves ese lenguaje, sabes lo que está haciendo y lo puedes aplicar y adaptar a lo que tú necesitas en ese momento para tu propia aplicación. Eso es ser programador, ¿de acuerdo? Entonces, pues, esos programadores es a los que la IA no les va a quitar el trabajo, ¿vale? Ya os lo digo yo. Entonces, ese es un poco el tema. Así que, lo primero que vamos a hacer es hablar de arquitectura, ¿de acuerdo? Entonces, primero, ¿cómo funciona SwiftUI? SwiftUI tiene dos formas de funcionar. Tiene la forma hasta iOS 16, que es lo que llamamos el modelo Observable Object, que es un modelo en el que automáticamente, a través de él, un concepto de Model View View Model, ¿vale? Pero adaptado a Apple, si cogéis el manual de Microsoft, de qué es Model View View Model, no va a coincidir con lo que ha hecho Apple, ¿vale? O sea, eso tenerlo muy claro. Porque Apple ha creado su versión de MVVM y le ha dado el aspecto que él ha querido y lo ha adaptado a cómo funciona lo que es el propio framework, ¿de acuerdo? Entonces, hasta iOS 16, el framework Combine es el que se encargaba de coger los eventos y traspasarlos de un lado al otro. Es decir, yo tengo por un lado la parte del código que me da la funcionalidad de la aplicación, lo que sería la lógica de negocio, y por otro tengo la vista, que es lo que ve el usuario. Entonces, la conexión entre la lógica del negocio y lo que ve el usuario estaba realizada a través de la librería Combine, una librería de emisión de eventos asíncronos, ¿vale? Es una librería en la que tú estás permanentemente escuchando y cada X tiempo, de una manera completamente asíncrona, emite valores. ¿Qué valores emite? Cada vez que hay un cambio, los datos de la lógica de negocio. Cada vez que hay un cambio en la lógica de negocio, hay un cambio en lo que ve el usuario, ¿vale? Por lo tanto, esa es la peculiaridad del MVVM, que el peso recae sobre la lógica de negocio y sobre los datos. Es el que manda y es el que dictamina cuando la vista tiene que actualizarse, ¿vale? Pero a partir de iOS 17 esto cambió. Pero sigue funcionando de la misma manera, es decir, sigue siendo el concepto de la lógica de negocio informa a la pantalla para que ésta se refresque, pero en vez de utilizar la librería Combine pasó a utilizar Macros. Macros, que es una cosa muy bonita que Apple metió en Swift 5.9 y que permite ampliar la funcionalidad de las aplicaciones y crear un código que está en parte en modo runtime dinámico y en parte en modo normal. Por lo tanto, es como una especie como de plantilla, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Yo le doy a esa macro un pequeño trozo de código y ese pequeño trozo de código encaja dentro de una plantilla más grande que hace que la funcionalidad oculta a lo que yo le he dado se amplíe y llegue a mucho más nivel, ¿vale? Entonces, en ese momento utilizamos lo que serían las macros, que en ese caso sería la macro Observable, que es lo que nosotros vamos a ver aquí. Entonces, el MVVM que yo os voy a enseñar es respetando cómo funciona el framework de Apple pero usando conceptos de Clean Architecture, que es el tipo de arquitectura que más se adapta de una manera flexible a cualquier tipo de comportamiento, framework, funcionamiento, etc. En ese sentido, lo primero que tendríamos que crear aquí en S-Code porque esto, por si no lo habéis notado todavía, es S-Code 16 beta 6, ¿vale? Estamos trabajando ya directamente con iOS 18, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estamos en la última beta que tiene Apple publicada. Entonces, aquí, yo lo primero que tendría que hacer es generar el modelo, es decir, los datos. Una aplicación se crea para gestionar datos. Sin datos no hay apps, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el motivo, el porqué y la fuente de todo lo que vamos a hacer son siempre los datos. Así que aquí vamos a construir nuestro fichero de modelo, ¿vale? Aquí importamos la librería Foundation, que es la librería básica del lenguaje Swift, ¿vale? La que incorpora las funcionalidades de las cadenas, de las URLs, las localizaciones, la parte de red, en fin, todo lo que tiene que ver con los añadidos que ofrece Apple a lo que es el propio lenguaje. Y a partir de aquí vamos a crearnos los datos. ¿Qué datos? Pues bien, los datos vendrían a partir de estos ficheros que tenemos aquí. Vamos a cargar un fichero JSON, un fichero JSON, ¿vale? De nombre JSON, apellido Born, o como queráis llamarlo, ¿vale? En el que lo que vamos a hacer es cargar toda esta información de distintos personajes de Star Wars. Y estos personajes, además, tienen una serie de imágenes que iremos cargando para, bueno, pues para que no solo sean los datos, sino que también veamos estas imágenes funcionando. Si os fijáis, este fichero en total tiene 32 personajes de Star Wars. Pero una de las cosas que vamos a hacer es tener también un fichero de prueba, es decir, vamos a tener un fichero que tiene la misma estructura, pero solamente cuatro personajes, para que cuando estemos trabajando o cuando hagamos testing, no tengamos que estar trabajando con todos los datos de producción. Ahora, de 32 a 4 no tiene mucho sentido, pero si tuviéramos un fichero con muchísimos más datos, pues obviamente tendría más sentido. Lo hacemos así para que veáis el ejemplo. Entonces, estos ficheros, yo cojo este fichero Star Wars.json y lo pongo aquí directamente dentro de los recursos de S-Code, ¿vale? Todo este proyecto, tal cual lo terminemos, lo tendréis en GitHub para descargarlo, probarlo, trabajarlo, cambiarlo, como queráis, ¿de acuerdo? En un repositorio completamente abierto, ¿ok? Entonces, con toda la información que hemos creado, porque este JSON que veis aquí con todos los datos de Star Wars, lo he creado junto a ChatGPT, ¿vale? O sea, yo le he ido pidiendo a ChatGPT la información, le he dicho cómo tenía que maquetarla, me lo ha ido maquetando él, luego yo he buscado las imágenes, lo hemos ido modificando y en una sesión de trabajo maravillosa de media hora a 45 minutos hemos generado este fichero para esta demo, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos aquí este fichero. Y ahora fijaros que aquí, ¿de acuerdo? Tenemos una cosa que pone Preview Content, ¿de acuerdo? Esto que pone Preview Content significa que aquí es donde yo voy a poner el contenido de datos de prueba que no quiero que se suba al App Store, ¿de acuerdo? Cuando yo pongo aquí una pantalla en SwiftUI, yo lo que tengo es aquí un strut con el protocolo View, cualquier strut, un strut es como una clase, pero de tipo por valor, inmutable, es otra forma distinta de crear elementos de datos dentro de Swift y es la forma preferida para cualquier tipo de dato que no sea por referencia, sino que sea por valor, ¿vale? Es decir, que lo que tú guardas en una constante, una variable, es el dato en sí, no es la referencia a el elemento, que sería una clase, como en Java, donde tú lo que tienes es un puntero que apunta a donde está el dato, ¿vale? Esa es la diferencia principal entre un strut y una clase. Básicamente esto, perdona, Julio, básicamente esto es por el modo de pintado que tiene el propio motor de Swift. Él lo que prefiere son estructuras para que tengamos una estructura, valga la redundancia, inmutable, que la manera en la que tenga de repintarse, de recargarse, sea mediante ciertos eventos. Entonces, se puede mantener todo ese esqueleto. Yo sé que lo voy a compilar en cuestión de milisegundos, lo voy a tener toda estructura inmutable, y yo solo en ciertos puntos donde yo le indique, voy a ser capaz de cambiar esa información. Entonces, todo esto va a facilitar que se puedan crear pantallas mucho más fiables, mucho más seguras, y que se repinten muchísimo más rápido, y que yo pueda cambiar datos también de forma mucho más eficiente. Por eso quieren utilizar estructuras, claro. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta estructura tiene este protocolo Vue, cuya obligación, un protocolo, para que os hagáis una idea, es como una interfaz en Java. Es un, digamos, un acuerdo que tiene este strut con ese protocolo, para que al cumplirlo tenga que tener ciertos componentes de manera obligatoria. Y en este caso, el protocolo Vue tiene por obligación tener una variable llamada Body, que es de tipo SunView, es alguna vista. Es decir, aquí, por ejemplo, este VStack es una vista, es un stack vertical. Esta imagen es otra vista. Este texto es otra vista. Es decir, cualquier cosa que cree una vista va a poder ser devuelto como alguna vista. Este SAM es lo que se llama un tipo opaco de retorno. Lo que está haciendo es convertir cualquier cosa que yo devuelva en vista, ¿vale? Porque todo lo que es VStack, imagen, text, etc., forma parte de lo que es la vista en sí. ¿De acuerdo? Y luego aquí abajo, veis que tengo un hash preview. Preview. Esto lo que hace es darle un contexto en el que creo la instancia de ContentView para que se vea aquí, a la derecha, en la preview. Por lo que si yo aquí pongo Hola, mundo de Swift, pues veis cómo se va actualizando en tiempo real. ¿De acuerdo? Por lo que yo puedo trabajar directamente con la preview sin tener que estar ejecutando la aplicación. ¿Ok? Entonces, para meter aquí la información, lo primero que tengo que hacer es cargar toda esa información directamente en la primera parte de todas que va a ser nuestro modelo. ¿Vale? Entonces, cuando yo quiera hacer que haya datos de prueba para esta parte de la preview, que es distinta a cuando yo ejecuto en un dispositivo o cuando ejecuto en un simulador, existe este preview content en el que yo voy a colocar mi otro archivo JSON de test para que así lo pueda cargar en la aplicación, pero al estar en esta carpeta no va a subirse al App Store cuando yo suba la aplicación, sino que todo lo que yo meta ahí es lo que Apple llama un asset de desarrollo. ¿De acuerdo? Son cosas que son de prueba. Entonces, aquí, ¿vale? Por ir más a tiro hecho, lo que tenemos es un JSON, ¿vale? En el que lo que vamos a crear es esto. Esto básicamente es un strut. Lo que vamos a hacer es trabajar con serialización. Es decir, coger un archivo que está formateado en este formato de tipo JSON, que son estructuras idénticas dentro de un array y lo que vamos a hacer es cargarlo. Para hacer eso, utilizamos otro protocolo que en este caso se llama Codable, un tipo que puede convertirse a sí mismo desde y hacia una representación externa, una representación externa en formato JSON. Cuando yo cargue ese JSON y le diga que se convierta a este tipo de strut, lo que hará será convertir toda esta información de nombre, raza, descripción, planeta, origen, época, afiliación, habilidades, armas, id e imagen, lo va a convertir en una instancia de este strut, cargando toda la información en cada uno de sus correspondientes elementos, donde el nombre de cada propiedad tiene que coincidir con el nombre que tiene también aquí, en lo que es la clave del archivo JSON. ¿De acuerdo? Esta es la forma que tiene Apple de serializar la información. Pero fijaros... Y si no coincidiera, lo podríamos poner nosotros a nuestro gusto para que nadie tenga después problemas, porque, oye, que yo quiero modelar un JSON de una forma y lo quiero traer a mi DTO, a mis datos de otra forma. Por supuesto, hay soporte para lo que querramos, para cambiar tipos, para hacer transformaciones intermedias, para lo que se os ocurra. Exacto. De hecho, tenemos aquí una de esas transformaciones, porque si os fijáis, Planeta Origen, aquí en el JSON, está usando Snake Case, ¿de acuerdo? Que es muy común en el uso de las APIs. Sin embargo, Apple es un lenguaje que funciona en Camel Case, ¿de acuerdo? Por lo que el nombre Planeta Origen, aquí lo tenemos de una forma distinta. Ahora veremos cómo podemos hacer que haga una transformación de los campos de Snake a Camel Case, para que entienda que Planeta Origen, con el barra baja aquí en el JSON, va a equivaler a Planeta Origen en modo Camel Case, sin barra baja y con la O en mayúscula, ¿de acuerdo? Porque las propiedades en Swift son Camel Case con la primera en minúscula, igual que las funciones, y los tipos, los struts, las clases, etcétera, son también Camel Case, pero con la primera en mayúscula, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que yo aquí estoy usando el DTO, ¿vale? Estoy usando el Data Transfer Object. ¿Por qué? Porque yo quiero convertir esto a un formato que para mí sea más útil, porque aquí, en este JSON, lo que tengo es, por ejemplo, habilidades, uso del lado oscuro de la fuerza, coma, combate con sable de luz. Por ejemplo, aquí, afiliación es Sith y del Imperio Galáctico. Luke Skywalker, la afiliación es Alianza Rebelde y Nueva República, ¿vale? Tiene puesto en un solo campo esa información. Y yo quiero cargarlo en un array, ¿de acuerdo? Por lo que vamos a cargar el DTO y vamos a transformarlo a lo que sería el modelo normal, ¿vale? Entonces, aquí, de nuevo, vamos a ir poniendo el siguiente, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos la transformación a el siguiente. Aquí, si os fijáis, esto es exactamente igual, salvo que en armas, habilidades y afiliación, tenemos un array de string, ¿vale? En Swift, todo lo que ponemos entre corchetes se convierte en un array. Esta es la única diferencia. De aquí, aquí, aquí. De aquí, aquí, aquí. Pero también hay otra diferencia muy importante y es esta. Esto es Codable para que pueda cargarse la información desde el JSON y transformarse en instancias. Pero esto tiene otros protocolos distintos. El protocolo Identifiable, porque, por si no lo sabíais, Swift es un lenguaje orientado a protocolos. Su comportamiento se basa siempre en contratos que tú le dices al sistema que tiene que cumplir y donde incluso puede llegar a incorporar ciertas funciones concretas. Entonces, cuando yo meto en Identifiable, lo que estoy haciendo es decirle que va a tener un campo llamado ID. Un campo ID, un campo ID que va a ser de un valor que sea igualable, un valor que pueda ser único. Un entero, un string, un valor de UUID, lo que sería un Universal Unic Identifier. ¿Por qué? Porque tiene que tener valores únicos. ¿Por qué es Identifiable? Pues bien, Identifiable es una clase cuyos tipos almacenan en la instancia un valor de entidad con una identidad estable. Es decir, cuando yo vaya a hacer una enumeración en mi pantalla de la información de este StarCard, necesito que sea Identifiable y que tenga un campo ID porque cada vista que él vaya a pintar va a tener como identificador único este ID. Y así voy a poder recorrer y voy a poder enumerar un array completo y dibujarlo en un listado, en un scroll, etc. Y luego, por otro lado, el Hashable lo que hace es ponerle el protocolo que le permite tener un valor de Hash, un valor de comprobación único. Cuando yo comparo dos cadenas, yo en realidad no estoy comparando cada carácter de la cadena. La cadena tiene como valor un valor de valor de Hash que se calcula en tiempo real, que es un valor numérico único que corresponde y que es, repito, único para cada combinación de valores de caracteres que vamos a tener. Por lo que un valor Hash es un valor que en toda su instancia, todos los datos, cuando yo tenga dos instancias distintas, donde todos los datos que hay aquí coincidan exactamente el uno con el otro, entonces es cuando voy a poder compararlos por igualdad. ¿De acuerdo? Al hacerlo Hashable, genero ese Hash y permito que dos instancias distintas de StarCard, no dos punteros que apuntan al mismo dato, no, 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 no. Dos datos completamente distintos, ¿de acuerdo? Pero que en sus valores dentro del Strut sean exactamente iguales, cuando los compare, dirá que son el mismo, porque lo son por valor, ¿de acuerdo? Este es un poco el por qué utilizamos esto. Esto es necesario a la hora de hacer una navegación, esto es necesario a la hora de enumerar los contenidos dentro de SwiftUI, ¿de acuerdo? Entonces, una vez tenemos lo que yo voy a cargar y lo que quiero que se devuelva, lo que voy a hacer es generar la transformación de uno hacia el otro. ¿Ok? Y una de las cosas que podemos hacer en Swift es crear una extensión de tipos. Yo puedo crearme una extensión del tipo StarCard DTO, por lo que esto podría ponerlo en un fichero aparte para tenerlo mejor organizado, y todo lo que yo ponga aquí son cosas que se van a incluir a lo que ya tenemos aquí, en este Strut. Por lo que yo aquí lo que voy a hacer es poner una propiedad calculada. ¿Qué es una propiedad calculada? Pues una propiedad calculada es una propiedad que no almacena valores, sino que cada vez que se la llama devuelve algo que calcula en ese momento, en tiempo real. ¿De acuerdo? Es como un patrón setter-getter de Java, ¿de acuerdo? En el que tú directamente tienes una propiedad, en el que esto que vamos a hacer nosotros sería el get, y podrías también poner el set, de forma que permitiría lo que sería la asignación de un valor privado que no estaría expuesto a través de los propios valores, ¿vale? Es decir, para que os hagáis una idea, si venís de otros lenguajes, una propiedad calculada es un patrón getter-setter, ¿de acuerdo? En el que no almacena valor, sino que sirve como elemento de transformación o de cálculo, entre valores privados y lo que es fuera del propio strut. ¿Ok? En el peor de los casos, si no tenéis nada parecido, pensar que es una función, al fin y al cabo. Exacto. Que tú la vas a llamar, va a tener una serie de datos que van a entrar, una serie de datos que van a salir, y que todo se va a hacer en el momento en el que se ejecuta. No lo vamos a tener con anterioridad, por lo menos el resultado final. Exacto. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es devolver esa instancia de StarCard y hacer la transformación entre los valores de uno y de otro. ¿Vale? Entonces aquí, pues, pasamos los valores tal cual. Los que no tienen transformación, ¿vale? De época, etcétera. Y aquí en afiliación, que ya sí tenemos un string, ahora aquí sí vamos a ponerle una transformación. Es decir, vamos a decirle afiliación y como esto es un array, vamos a irnos a una función que se llama Component Separated By, que devuelve un array que contiene como subcadenas la cadena dividida por el carácter que yo le entregue. Es decir, yo aquí le digo que me separe por coma espacio. ¿De acuerdo? Entonces esto me va a devolver un array de cadenas donde cada posición del array va a ser lo que hay entre comas, pero quitando las comas. ¿De acuerdo? Es una forma de descomponer esa cadena. Y aquí, pues, vamos a hacer lo mismo. Habilidades Components Separated By y Armas Components Separated By. ¿De acuerdo? Y luego la imagen, tendríamos la imagen tal cual. Y fijaros una cosa muy curiosa y es que en Swift, como los valores se van devolviendo, esto es una cadena. Pero esto lo que devuelve es un array de cadenas. Por lo tanto, si yo pongo otro punto aquí, lo que tenemos es el acceso a todo lo que podemos hacer con un array de cadenas. Es decir, en Swift existe el concepto de las interfaces fluidas. el poder poner puntos tras punto tras punto y el dato se va convirtiendo en cada uno de los pasos. ¿Vale? Y aquí vamos a hacer una cosa que es añadirle un map que invoque para el contenido de la cadena esto. Este map que es programación funcional lo que nos va a permitir es aplicar la función capitalized que pone el primer carácter en mayúscula a todos los casos del array de afiliación a todas las cadenas que haya dentro de ese array. Entonces, de una sola llamada ya tengo separadas las cadenas de forma que cuando yo procese esto va a poner uso del lado oscuro de la fuerza y eso va a ser un valor del array y luego va a poner combate con sable de luz y esta C del combate la va a poner en mayúscula y la parte del coma espacio la va a quitar. De esa manera pues estamos transformando la información de una manera muy simple y muy sencilla. ¿Ok? Por lo que ahora ya tenemos nuestro modelo nuestro modelo con nuestro DTO nuestro modelo con nuestro modelo para lo que sería modelo de presentación y nuestra extensión que transforma de uno a otro la el elemento de manera directa. ¿Ok? Perfecto. Entonces ahora es cuando nos vamos a ir a cargar la información y para ello lo que vamos a hacer es generar otra capa más que sería la capa del repositorio la capa que nos va a permitir cargar esa información. ¿De acuerdo? Entonces para que os hagáis una idea cargar esta información radica en una función una función que diría GetData por ejemplo o Star Wars Data o lo que sea ¿Vale? Que tiene que devolver lógicamente un Array de StarCard que sería mi elemento directo y lo que yo tengo que poner aquí es la carga de esa información de el JSON. Bien. Entonces ese JSON se carga a través de una URL donde yo voy a recuperar esta información. ¿Dónde está esta información? Esta información está en un elemento que conocemos como el bundle.main.path .path for resource with extension. Es decir si yo pongo esto esta llamada me va a devolver la ruta real en dispositivo donde se encuentra el fichero StarWars.json ¿Ok? Entonces esta URL ¿De acuerdo? Yo la pondría aquí pero esta URL es un valor que es opcional ¿Por qué? Porque puede ser que el fichero que yo le pida aquí este StarWars.json no exista por lo que si no existe él tiene que devolverme un error de alguna manera sin que mi aplicación se vea perjudicada y para eso utiliza valores opcionales en Swift cualquier tipo de dato puede ser susceptible de incorporar una interrogación que lo que hace es permitirle la capacidad no solo de guardar su dato sino también de tener un valor vacío un valor nil un valor nil que no puede trabajarse con él directamente lo tengo que procesar de alguna manera ¿De acuerdo? O yo como desarrollador tengo que garantizar que ese elemento existe en este caso yo puedo ponerle aquí una admiración y eso hará que esta url ya no sea opcional porque yo como desarrollador estoy garantizando que el fichero StarWars.json existe ¿Vale? Entonces para estos casos puedo hacerlo si no lo tuviera seguro tendría que hacer un elemento como este que básicamente sería un guard de asignación de este valor ¿Qué es esto? Esto básicamente es este opcional y a través del guard el guard es como un if al revés el guard solo entra aquí cuando la comprobación es falsa no cuando es verdadera entonces el guard si no es capaz de guardar en la constante url este valor es porque este valor es nulo porque este fichero no existe y si eso sucede entonces ejecuta lo que hay en el else que es una devolución de un array vacío esto hace que Swift seguramente sea de los lenguajes más seguros con los que yo me he topado porque prácticamente no puedes hacer nada sin ser consciente es decir meter la pata a nivel de tipado es imposible porque tiene tipado fuerte y a nivel de desempaquetado aunque nos permita trabajar con nulos es que en cualquier momento siempre que querramos acceder al dato que no sea un nulo lo tenemos que hacer de una manera súper consciente y va a ser desempaquetando con el iflet con el garlet vamos a tener que como dijo Julio yo voy a asegurar que este fichero existe y le voy a poner la admiración pero se lo estás poniendo tú desarrollador no es estoy metiendo la pata no 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 conscientemente estás asegurando que tienes esto si no ya tendrías que trabajar pues con una por ejemplo puedes montar ternaria súper rápido para decir tengo datos no tengo datos hago una cosa hago otra cosa bueno y por supuesto con estas comprobaciones eso por supuesto y otra cosa que quería apuntar muy rápido es que ya que no estaba comentando Julio que él está adaptando no es que él esté adaptando es que se está ciñendo a como Apple dice que tenemos que utilizar el modelo vista vista modelo y es que con este repositorio que ha creado simplemente para que os hagáis una idea quizás por si os confunde de que estos datos este JSON está en local esta sería la capa de la arquitectura donde por ejemplo o muy habitualmente es desde donde vamos a acceder por ejemplo a un API remota lo tendríamos que hacer desde este lado y después ya veremos la parte de modelo etcétera simplemente para que lo tengáis un poco en mente solo que en este caso es un JSON que tenemos el local en otro caso podría ser el acceso a una URL de una API o lo que fuera la forma más fácil la forma más fácil que tenéis de entenderlo es que el repositorio es la capa que se va a encargar de lo que podríamos llamar el almacenamiento o la persistencia de la información la información está en un lugar puede ser una API res puede ser tu propia aplicación puede ser mil sitios en una base de datos repositorio es el que se va a encargar de la persistencia de la información es decir ir a donde la información se guarda para que no se pierda entre distintas aperturas de mi app ¿vale? porque si yo grabo un dato en mi app y cierro la app cuando vuelva a abrirla quiero que el dato esté ahí por lo tanto el dato hay que persistirlo hay que guardarlo de alguna manera si esa persistencia está en una API res pues el API res que está en local como es nuestro caso pues el local ¿vale? por lo tanto ese repositorio es la capa de acceso a la persistencia de la información ¿de acuerdo? esta es la forma más fácil que tenéis de entenderlo ¿ok? entonces aquí cargaríamos la información y para cargar la información utilizamos el tipo data el tipo data es un buffer de bytes en memoria lo que hace básicamente es permitirnos que yo pueda pasarle estos son los distintos constructores que tiene y en este caso el que nos interesa es este que lo que hace es inicializar un data con el contenido de una URL es decir lo que voy a cargar es los datos en bruto que hay en el fichero directamente en memoria todos los datos que hay dentro del fichero por lo que yo le pasaría la URL pero si hago esto resulta que me dice la llamada puede lanzar pero no está marcada con try y el error no está gestionado bienvenidos al mágico mundo del do try catch es decir de la gestión de errores cuando tú en Swift puedes hacer algo que puede provocar un error que pueda ser un poco más vamos a llamar grave o poner la aplicación en un estado un poco más inestable entramos dentro de el trabajo con do try catch con la gestión de los errores esto lo que hace como podéis ver aquí es que dice la llamada puede lanzar si yo esto quiero que se gestione a nivel de lanzamiento lo que haría sería poner un do try catch de acuerdo y aquí en el catch pues pondría ha habido un error tal no sé qué incluso podría poner a nivel de de esto vale lo que sería de interpolación de cadenas podría poner esto cuando yo dentro de una cadena en Swift pongo una barra invertida y entre paréntesis un valor lo que estoy haciendo es interpolar el valor de ese dato dentro de la cadena porque el catch propaga de manera automática dentro de su propio ámbito un valor de error general entonces yo aquí ahora antes de la llamada data pondría la palabra clave try vale y esta sería la forma normal de gestionar el error yo creo el ámbito do creo hago el try de la carga del dato que esta url devuelve un dato que puede cargarse perfecto lo grabará en data que no saltará por catch y podremos ver qué es lo que ha sucedido pero si yo quiero que esta llamada de acuerdo no sea gestionada aquí sino que quiero que se gestione más adelante en otro momento de la aplicación donde yo ya me encargaré de ver ese posible error por ejemplo para comunicárselo a los usuarios a través de una alerta lo que hago es poner solo esto sin el do try catch por lo que así propagamos el error básicamente es decir a quien haya llamado a get data es a quien le vamos pasar el caso de que exista un error para oye manejalo como tú consideres exacto entonces aquí nos dice los errores lanzados desde aquí no están siendo gestionados ¿por qué? porque cuando vamos a lanzar como ha dicho Bryce ese error hacia arriba para que quien llame a get data sea el que se encargue de hacer esa gestión tenemos que marcar la función de tipo throws entonces en este momento ya todos los tries si esto da un error va a hacer que esto se propague a través del throws y quien llame a get data va a tener que llamarlo con try get data ¿vale? y entonces ahí hará un do try catch para que la llamada de get data si da un error pues pueda gestionar el error que ha dado desde aquí dentro ¿ok? la forma de pasar como digo yo hacia arriba el error entonces una vez tenemos el dato cargado lo siguiente que tenemos que hacer es cargar la información para ello vamos a utilizar un decodificador que es esta clase json decoder que utiliza un nuevo y reusable decodificador de json con los formatos por defecto de settings etc ¿por qué creo esto? porque el decodificador tiene formas de decirle cómo tiene que traerse las fechas ¿vale? imaginad que yo tengo un json con un formato de fecha en cadena yo puedo transformar esas fechas en tipo date real del sistema diciéndole cuál es el formato con el que puede parsear esa fecha de cadena a fecha ¿de acuerdo? entonces aquí le daría un date decoding strategy pero si quiero que permita también puedo decirle si quiero que permita json 5 si quiero que asuma diccionarios de estrategia de datos en fin distintos valores pero también tengo aquí un valor de key decoding strategy que básicamente es permitirme decirle que convierta desde snakecase que use los valores por defecto o que convierta desde snakecase por lo que aquí va a convertir de snakecase a camelcase y así ya tengo la transformación que teníamos aquí desde planeta origen que es como se llama en el strut hacia planeta origen con barra baja que es lo que tengo en el json ¿vale? esto funciona exactamente igual si vais desde una API res que sabéis que una API res normalmente se hace siempre con snakecase ¿de acuerdo? entonces de esta manera lo tenéis solventado y ahora devuelvo directamente la llamada al decodificador que curiosamente también extrae ¿vale? el decodificador llamando a decode donde yo le tengo que indicar cuál es el tipo de dato al que voy a transformar el json que he leído y dónde está el json de tipo data el que he leído del disco ¿a qué quiero transformar esto? pues obviamente quiero transformarlo a startCard DTO que es el tipo en el que está el json que yo quiero probar y esto le pongo .self para hacer referencia no a una instancia de un array de startCard DTO sino al tipo de dato en sí de startCard DTO ¿de acuerdo? entonces de esta manera lo tendría resuelto pero como veis me dice no puedo convertir la expresión de devolución startCard DTO array al tipo que tú me has dicho que vaya a devolver que es startCard ¿vale? porque tenemos que transformar el DTO a el elemento de capa de presentación ¿cómo lo hacemos? pues directamente diciéndole que haga un punto map porque esto ya es el array ¿vale? es decir a partir de este punto el tipo de dato de decoder.decode startCard DTO self from data es este es un array de startCard DTO por lo que yo puedo hacer un map accediendo al keypad que es la propiedad del propio startCard DTO diciéndole que lo transforme en tu card y aquí ya tengo directamente en la carga la transformación ¿de acuerdo? este sería el funcionamiento ¿ok? dos patadas tal cual así que con esto ya tendríamos hecha la carga de lo que serían los datos ¿vale? ¿esto dónde lo ponemos? pues bien vamos a irnos a la parte de lo que sería la carga de la información entonces aquí tenemos que ver una cosa muy importante y es la siguiente aquí le estamos pasando esta URL ¿vale? entonces si yo ahora esta función la metiera directamente dentro de un strut ¿vale? yo esto cojo y le digo venga pues esto va a ir dentro de un strut que se va a llamar repositorio ¿vale? que va a tener este getData ¿vale? pero ¿qué pasa? que cada vez que yo llame a la instancia de repositorio y llame a getData me va a devolver siempre la misma información para mí sería más fácil tener un valor de URL es decir que no leyera directamente desde aquí la URL sino que fuera un valor una variable URL ¿de acuerdo? que devolviera la ruta que devolviera esto ¿vale? entonces si yo hago esto y pongo aquí esto asegurando que el fichero existe ahora lo que he hecho ha sido aislar a una variable esa URL por lo que yo podría buscar una forma de inyectar un valor distinto de URL para que este mismo getData me cargara distintas cosas ¿cómo? a través del uso del patrón de dobles a través de la definición de protocolos con Swift es decir yo creo aquí un protocolo que se va a llamar repositorio ¿vale? se va a llamar data repository y este protocolo lo que va a hacer es declarar solo funciones que quiero que pertenezcan a el lo que sería el propio o sea digamos no implementaciones no el cuerpo de la función sino solo su cabecera ¿vale? y en el caso de las variables igual y entonces aquí en este protocolo yo le voy a decir que quiero tener una variable URL que tiene que ser o de tipo get o de tipo get y set get y set es porque yo voy a poder asignar o recuperar una URL pero si solo la voy a recuperar a nivel de lectura entonces será solo de tipo get por lo que ahora cualquier strut que quiera conformarse al tipo data repository debe tener de manera obligatoria la URL si yo le quito esto me da un error me dice no el tipo repository no está conformado te faltan tener una propiedad calculada URL que devuelva esa información por lo que yo ahora puedo poner ese elemento entonces eso que es lo que me va a permitir me va a permitir que yo pueda generar aquí otro strut distinto que se va a llamar repository test que también va a tener el protocolo data repository y que también va a tener la misma URL pero en este caso la URL va a ser la de test entonces ¿qué sucede? que si yo creo la instancia de repository test estoy cargando el fichero de pruebas si yo creo la instancia de repository estoy cargando el fichero que no es de pruebas ¿de acuerdo? de esta manera puedo pasar uno u otro pero claro necesito que la carga de la información este get data esté disponible tanto aquí como aquí porque aquí no existe get data ¿vale? entonces ¿qué es lo que hago? pues básicamente lo que hago es magia es decir cojo la función get data y se la añado al protocolo como una extensión al añadirle la función al propio protocolo lo que estoy haciendo es decirle que esta función get data ahora forma parte del protocolo esto es lo que hace SwiftUI pones el protocolo view y automáticamente le añade un montón de funcionalidad sin que tú hagas nada es lo que hace esto cuando tú pones el protocolo codable él por detrás le añade un montón más de componentes que permiten que se pueda usar para cargar los json pues aquí estamos haciendo lo mismo ahora tanto la tanto el strut de repository test como el strut de repository los dos tienen la función get data el protocolo en Swift cuando yo lo vi por primera vez hace tantos años pues me voló la cabeza porque es una manera de decir aquí tengo lo mejor de poder crear una clase que yo puedo acabar extendiendo lo que sea pero también lo mejor de tener una interface yo que fui javero en mis inicios y es como decir vale yo puedo empezar a mezclar y puedo acabar marcando una estructura tanto a nivel de aplantillado como acaba de hacer aquí Julio con la variable url pero también a la hora de decir no no y yo también te voy a pasar una función con cómo se cargan los datos que es lo que tenemos aquí la extensión de repository pero que estamos extendiendo una supuesta interface incluso si venís de otro tipo de lenguajes así que bueno un buen cacharro el protocolo exacto entonces esto que sucede que si yo ahora me creo la última capa que necesito que es la de star star card lo vamos a llamar vm vale que sería nuestro view model pues que sucede que ahora yo voy a tener aquí el import de SwiftUI voy a tener una clase que va a ser el star card vm y esta clase la voy a anotar de tipo arroba observable porque es lo que me va a permitir que cualquier propiedad variable que haya en esta clase cuando se actualice en la clase al ponerla en una vista se refresque la vista de acuerdo esa es la magia entonces aquí yo lo que necesito es un repositorio de tipo y aquí es donde está lo bonito de los protocolos en Swift que data repository que es un protocolo también es un tipo de dato por lo que si yo declaro en star card vm un tipo data repository yo voy a poder meter aquí tanto la instancia de repository como la instancia de repository test las dos van a caber porque las dos son de tipo data repository por lo que de esta manera puedo inyectar la dependencia de una o de otra de manera indistinta a través del protocolo a través del patrón de dobles de esta manera aquí yo tendría aparte una variable de cards de tipo star card vacío y ahora aquí le haría un una carga o sea un inicializador que reciba data repository que lo ponga en su sitio y ahora es aquí donde hago el do try catch y donde le digo que cards es igual a try de repository punto get data que ahí está queda algún error pues entonces pongo cards vacío y ahora si esto le pongo un valor por defecto diciendo que cargue la instancia de producción de repository lo que va a hacer es que los datos que va a mostrar por defecto en mi pantalla van a ser los de las tarjetas de producción ya está ya tengo hecho el view model por lo que ahora solo me falta venirme a mi pantalla y en mi pantalla ese view model se tiene que instanciar como un state una variable view model igual al star card vm y diréis que es esto arroba state es la forma de indicarle al sistema que eso cuando cambien ciertas propiedades provocará que la vista se actualice si yo pongo como arroba state un valor variable normal un bul un string un número o lo que sea cuando haya un cambio en esa variable la interfaz se refrescará si yo pongo en un arroba state la instancia de un observable cada vez que una variable solo las variables que tengo en este star card vm cambie es decir cuando los valores de cards cambien automáticamente refrescará la pantalla y los mostrará por lo que yo ahora aquí puedo decirle que quiero poner un listado que quiero hacer un for each de las tarjetas y esto lo que va a hacer es inyectar los valores aquí le estoy diciendo que quiero un listado aquí le estoy diciendo que me haga que me le voy a dar es decir voy a hacer una enumeración de los datos que hay en el array de cards y por cada uno de esos valores que hay en el array de cards él me va a inyectar el valor de cada uno de ellos como si fuera un for in y yo voy a devolverle qué vista es la que quiero que se vea con ello si yo pongo aquí un text card punto nombre tachán ahí están los datos cargados de acuerdo si yo me vengo ahora a la preview y le digo quiero que la preview tenga un valor de vm porque yo aquí en el start card vm le he dado un valor por defecto por lo que puedo invocarlo como paréntesis paréntesis pero el valor por defecto me permite darle un valor opcional de inicialización que es otra instancia de start card vm una instancia de start card vm con el repositorio que yo quiera es decir que si yo aquí le paso repositorio test de acuerdo qué es lo que va a pasar pues que va a cargar el fichero de prueba ya está así de sencillo que quiero cargar los ficheros completos paréntesis paréntesis pom fichero de producción que quiero cargar los ficheros de prueba de la preview pom le paso la instancia de repositorio test y me carga el fichero de start world test punto jason ya está así de simple y así de sencillo y visteis que con la implementación que ha hecho julio desde la capa de repositorio aquí en realidad es que es el mismo objeto que tenemos en local aunque esté en esos dos bundles diferentes el bundle de testing y el bundle bueno el de testing el de preview vamos a llamarlo así y el bundle que sí que se va a acabar empaquetando pero podríamos tener incluso fuentes diferentes a nivel de datos que la fuente real fuera la API que nosotros vamos a consultar a un servidor remoto y que lo que tenemos nosotros para trabajar para no andar con rollos para hacerlo de forma rápida fluida o porque la gente de backend aún está desarrollando la API o lo que sea en el flujo de trabajo que nosotros nos encontremos tendríamos nuestro jason aquí metido en nuestra app y trabajamos con él como nos da la gana también sería una forma súper fácil de cambiar de fuentes de datos y que todo sea digamos transparente para la capa gráfica para la parte de visualización que no tiene por qué tener ni idea de lo que se está haciendo por detrás en la capa de repositorio de acceso a datos exacto y entonces ahora lo que vamos a hacer es porque vamos apuradillos vamos a poner aquí una card view que yo ya tengo pre creada donde y esto es una parte muy importante ya habéis visto que en SwiftUI yo tengo datos de prueba ¿vale? datos de prueba para cargar como hemos visto con el patrón de dobles etcétera etcétera pero es muy importante también que los distintos datos que yo vaya a trabajar en la aplicación tengan instancias de prueba ¿vale? es decir crear aquí una extensión donde yo voy a poner datos de prueba ¿de acuerdo? para poder tener un dato que me permita ser inyectado y diréis ¿y eso por qué? pues ahora lo veréis de una manera muy sencilla si yo creo aquí un valor de una constante estática que ya tiene cargados los datos a mano de una instancia de Luke Skywalker en este caso cuando yo cree una componentización de componentes porque en SwiftUI tenemos que componentizar al máximo las vistas las subvistas los elementos si yo tengo aquí una ficha lo que yo tengo que hacer es generar esa ficha como un elemento independiente para que yo ahora cuando venga aquí a el content view pueda ver la ficha directamente llamando a start card view pasándole el card ¿vale? porque la inyección de dependencia se realiza utilizando en el strut una constante sin inicializar por lo que cuando yo cree la instancia de start card view me va a pedir de manera obligatoria este dato que es lo que está haciendo aquí en la preview por eso siempre es bueno tener datos de prueba para poder tener estos elementos ¿vale? entonces ahora lo único que nos falta es coger todas las imágenes que tenemos aquí de los distintos personajes hacer que estas imágenes que al ponerlas quiere que tengan versión universal le decimos que no que solo tenemos una imagen para todo le decimos escala simple y así ya tenemos solo una imagen para todos los dispositivos y ahora al entrar aquí a content view lo que tenemos es pues directamente que nos sale nuestras fichas con los elementos cuando tengo esto me sale de esta manera cuando ejecuto en el simulador como el simulador crea la instancia de producción sobre el otro elemento que es el elemento completo ¿qué sucede? pues que cargará toda la información con los 32 personajes entonces cuando yo trabaje con la preview trabajaré con datos más limitados y podré tener más control de lo que estoy viendo y cuando trabaje con el simulador o con el dispositivo como ahí estará pasándole la instancia completa paréntesis paréntesis estará cargando el archivo Star Wars JSON y por lo tanto tendremos ahí la información de producción directamente ¿de acuerdo? eso es un poco el funcionamiento ¿vale? a ver si termina de cargar el simulador y así pues podemos ver la diferencia ¿ok? que cuando arrancas la primera vez suele ser lento luego ya una vez arrancado la primera vez el resto ya es coser y cantar ¿vale? pero la primera vez le cuesta un pelín el echarlo a andar ¿de acuerdo? y ahí está ¿vale? entonces aquí tenemos todos los personajes mientras que en el otro pues solamente tenemos una parte ¿vale? ya está no tiene más que fácil es que os lo decía es ameno para mí ha sido de los lenguajes que cuando descubrí y ha avanzado mucho y ha tenido épocas oscuras mucho y ha tenido que convivir con UIKit que es como qué bonito es Swift pero qué cosas más raras me hace UIKit porque ahí aún estábamos a medio camino pero claro en el momento que ya se juntó con SwiftUI es todo tan limpio y es todo tan agradable a la hora de programarlo y tenemos la capacidad de componentizar tanto que ya veis que tenemos aquí una vista de la leche montada en dos patadas con componentes nativos todo eso que estáis viendo los diferentes tamaños de imágenes los radios los paddings el propio listado al fin y al cabo son todos los componentes nativos que ya tenemos precargado aquí no se está sobreestilando nada al fin y al cabo es la propia librería de componentes que tenemos en iOS en este caso que claro ahora y esto no lo contará porque no tenemos tiempo pero ahora todo esto lo empezáis a compilar en un iPad en un Apple TV en un X y se ve de una manera ligeramente diferente pero sin cambiar absolutamente nada de código que es un poco lo bonito entonces sí esto no funciona en Windows pero en todos los dispositivos Apple funciona con una única base de código en realidad tenemos una multiplataforma real y efectiva pudiendo utilizar únicamente lo que hemos visto en esta pequeña demo ¿no? porque todo esto funciona igual con iPad como ha dicho Bryce funciona con iPhone pero también funciona este mismo código en Apple Watch o en un Apple TV o en un Apple Vision Pro o en un Mac ¿vale? o sea ¿veis? ya tenemos aquí el iPad y pues tal cual simplemente adaptas un pelín y ya está y tienes la misma aplicación funcionando en los dos niveles ¿vale? ese sería un poco el funcionamiento y ya por último ¿vale? en los últimos menutejos que nos quedan vamos a crearnos un nuevo target ¿vale? este target que tenemos aquí que se llama Star Wars Demo es el ejecutable de nuestra aplicación que es el que hemos hecho ahora pero yo aquí le puedo dar al más y crearme un nuevo target un nuevo target que va a ser un Unit Testing Bundle es decir para hacer test necesito un ejecutable nuevo distinto y ese ejecutable va a utilizar el sistema de testeo Swift Testing ¿de acuerdo? por lo que va a generar un nuevo ejecutable y va a generar un nuevo fichero para hacer esos elementos ¿vale? entonces vamos a hacer una prueba muy rápida para que veáis cómo funciona Swift Testing ¿vale? al final estamos creando un nuevo bundle porque tú vas a tener la capacidad de correr esta batería de test entonces tú tienes la capacidad de decir vale yo quiero en este momento quizás ejecutar mi proyecto cargarlo en el simulador lo que sea o también la capacidad de decir no no ejecuta los test y los test en realidad están empaquetados y estos test pues no se van a ir a producción y estos test al fin y al cabo están externalizados de la propia lógica de la aplicación como tal nosotros tenemos una capa de comunicación pero los tenemos todos separados para poder interactuar con nuestra aplicación pero aún así manteniendo un control sobre lo que queremos probar y lo que no exacto entonces aquí lo que vamos a hacer es utilizar un import ¿vale? vamos a hacer un import de Star Wars Demo que es como se llama mi aplicación que es la que acabo de hacer que es otro target distinto es otro ejecutable pero esta importación la vamos a hacer de tipo arroba testable al poner esto lo que estamos haciendo es permitir que el ejecutable de test acceda a todos los componentes que tiene nuestra aplicación y pueda invocarlos para probarla los test en Swift Testing ya no son clases son struts y estos struts se pueden anotar por ejemplo con un arroba suite con un arroba suite donde yo le puedo indicar que esto es por ejemplo prueba del repositorio de star cards de acuerdo y darle comportamientos decirle elementos como por ejemplo si esto viene de un bug y que url corresponde a ese bug si esto tiene que tener algún valor en el que estas pruebas se hagan o no se hagan en función de ciertos valores por ejemplo que esté deshabilitado si estoy en un ipad pero no si estoy en un iphone por ejemplo y puedo tener distintos elementos por ejemplo un tiempo máximo de ejecución de estos test para que si tarda más de un minuto lo dé por fallido y una de las cosas que podemos hacer es poner etiquetas vale yo puedo venir aquí y crearme como ya hemos visto que podemos hacer extensiones hay un tipo tag del propio sistema que me permite hacer un arroba tag static bar donde yo le puedo decir aquí que sea por ejemplo valor repositorio de tipo self vale que self es el propio tipo de tag y entonces ahora yo puedo venir aquí y decirle que esto tiene como tags repositorio vale y entonces así estaría marcado como que esto que yo estoy haciendo es una suite de test que está enfocado en el repositorio luego esto cuando me diera los informes de ejecución vendría toda la información perfectamente clasificada y podría haber incluso todos los test que se han lanzado de repositorio aunque estén en distintos lugares en distintas suites repartidas por el código vale entonces ahora para crearme un test lo único que tengo que hacer es poner una función vale una función que haría la prueba de por ejemplo data lo haz vale y esta función hay que antecederla con la palabra test donde de nuevo yo puedo decirle que este test no es data lo haz es prueba de carga de datos del repositorio vale aquí también le puedo poner todo tipo de componentes igual que hemos visto antes vale si es pruebas serializadas si es un bug si es deshabilitado los tags etcétera le puedo poner también aquí lo que quiera y aquí en el data lo haz puedo hacer funciones asíncronas funciones con errores de tipo throws etcétera por lo que yo ahora aquí puedo coger y decirle de una manera muy sencilla que me intente cargar la información es decir que me haga el try de que del repositorio pero para poder cargar el repositorio tengo que tener el repositorio vale por lo que lo que hago aquí es decirle que dentro del strut voy a tener el repositorio como una instancia de lo que sería test repositorio test vale que sería mi test de repositorio que he creado por lo que ahora aquí le diría repositorio punto get data y ahora para comprobar que esto se ha cargado bien crearía un hash expect que es una expectativa y le diría pues yo estoy esperando que el total de datos que se han cargado sea igual a 4 vale y entonces aquí simplemente en este cuadrado ejecuto el test y automáticamente él va a hacer la carga va a comprobar si la carga devuelve 4 datos y si coincide con esos 4 datos me dirá perfecto este test ha pasado ya está no tiene más más misterio vale es lo que es lo que muchos lenguajes vais a encontrar como un assert o algo parecido al fin y al cabo simplemente comprobar que la condición es válida de hecho en el propio la propia forma de test que tenía antes Apple que es el xc test funcionaba así funcionaba con un assert vale ahora es un hash expect y de hecho incluso yo podría ya no solo hacerlo con el repositorio vale sino que podría crearme incluso una instancia de lo que sería el propio ViewModel para probar el código del ViewModel vale entonces podría decirle starcard VM de acuerdo y pasarle la instancia del repositorio de prueba y entonces aquí pues crearme otro test distinto donde yo pondría prueba de carga de datos del ViewModel vale y entonces aquí pues igual lo llamaría dataload VM de tipo throws y aquí pues simplemente haría esa carga es decir aquí lo que haría sería como ya se ha cargado el propio ViewModel no tengo que invocar la carga porque el propio ViewModel ya se encarga de hacer la carga de por sí pero le he pasado la instancia de prueba por lo que aquí lo único que tengo que hacer es decirle que espero cuando vaya a comprobar que ViewModel punto cards punto count sea igual a 4 vale y ya está y entonces esto pues me comprobaría que efectivamente ha hecho la carga listo como veis es muy sencillo a la hora de trabajar a este respecto de acuerdo súper simple incluso aunque no lo veamos aquí por si alguien lo piensa porque al final vale esto es una aplicación gráfica existen test de UI por supuesto que existen test de UI para acceder a componentes y para detectar cualquier acción en los componentes también así que bueno todo lo que comentaba Julio muy bien al principio con librerías nativas porque en realidad existe una suite completa para poder desarrollar prácticamente lo que nos dé la gana sin tener que acceder a otro tipo de utilidades lo típico que en otros stacks decimos no la librería de testing yo me utilizo no sé qué no sé cuánto en cierto modo aquí es cierto que hay menos opciones pero las más válidas siempre las solemos tener de parte del propio fabricante esa es la gran diferencia vale voy a dejar ya de compartir la pantalla vale entonces esa es la gran diferencia que hay entre entre Apple y es uno de los puntos que muchas veces no se entienden bien vale que Apple ofrece todo un conjunto de frameworks que abarcan todas las funcionalidades del sistema operativo entonces si tú quieres reproducir vídeo quieres reproducir audio quieres cargar imágenes quieres hacer yo que sé tema de programación gráfica quieres hacer cualquier cosa que permita el propio sistema operativo está a tu servicio por lo que en Apple no necesitas ni una sola librería de terceros ya te lo da el sistema operativo y lo va a hacer mejor porque son los que tienen acceso a ciertas partes que en muchos casos a veces no tenemos también acceso aunque cada vez abren más sus SDKs y todo bueno pensar que hay una parte también privativa así que a veces cuando nos encontramos hey oye esta herramienta no sé qué bueno ten mucho cuidado también con usarla porque es muy posible que no lo haga de una manera tan eficiente entonces las librerías de Apple la librería de terceros de Apple que las hay hay muchas y algunas buenas otras no tan buenas vale básicamente son la solución para ir más rápido a un problema que se hace de manera nativa a lo mejor de una forma menos cómoda o menos fácil entre comillas vale pero todo lo que hace una librería de terceros tú puedes hacerlo de manera nativa vale entonces por eso nosotros utilizamos siempre o enseñamos siempre a utilizarlo todo de manera nativa cien por cien por eso el BNATIVE aún así creo que con el paso de los años al principio no era tan así porque yo creo y creo que coincidiremos que había ciertas cosas que jo hacerlo de manera nativa era farragoso sí por ejemplo hay un ejemplo muy claro que es el de la cartera de certificados el Keychain vale el Keychain a día de hoy sigue siendo una implementación en C que es muy farragosa es muy supeditada a copiar y pegar porque es muy fea y no tiene una implementación bonita al igual que el cifrado ahora sí tiene una librería nativa que es súper simple pero la gestión del Keychain para guardar contraseñas certificados etc es muy engorrosa entonces es normal que os encontréis a alguien que ha hecho algo mucho más bonito más swifty vale para hacer eso vale entonces bueno ahí sí es cierto que hay casos puntuales vale pero poco a poco lo van cambiando todo hay cosas que tardaron más otras menos yo que sé pues con Cordata lo sufrimos bastante porque también es algo que se utilizaba mucho y parecía que no llegaba a esa oportunidad y acabó llegando pero bueno a veces lo que nosotros vemos como sistema cerrado que a veces también es lo que vemos y mucha gente también lo que argumentas que es un sistema cerrado y digo sí puede ser cerrado pero eso pensándolo bien es necesariamente bueno o malo porque aquí acabáis de ver un ejemplo donde yo creo y creo que aquí lo vemos muy fácil de que es bueno no tenemos la no sé la duda de es que ¿qué utilizo? esto o esto ¿qué me peleo con esto? no, no, no es muy fácil utiliza las herramientas que te da el fabricante y vas a ser mucho más feliz y ya está casi prácticamente creo que esa es la decisión buena a la hora de utilizar por lo menos en este caso esto no es aplicable a absolutamente todo pero a la hora de desarrollo de aplicaciones nativas creo que sí es la solución que tenemos que acabar empleando claro al final por ejemplo había alguien de vosotros que comentaba por el chat que en el caso de su UI los diseñadores hacen cosas que son complicadas y buscar una librería que te resuelva ese problema te ahorra trabajo claro pero ahí tienes dos problemas primero lo que te pide un diseñador por complejo que sea con SwiftUI lo puedes hacer si sabes usar SwiftUI como yo te enseño a usar SwiftUI que es componentizando y yendo a la parte base de SwiftUI para que puedas crear tu propio SwiftUI vas a saber hacerlo no vas a necesitar ir a lo que haga otra persona porque lo que hace la otra persona no sabes cómo de bien o de mal lo ha hecho estás confiando ciegamente y de hecho Apple con las librerías en los últimos años está siendo con lógica muy está teniendo está siendo muy exigente ¿vale? porque la propia Apple te dice de una manera muy clara que todo lo que haga una librería de terceros que tú utilices si hace algo mal es tu responsabilidad no del que ha hecho la librería ¿de acuerdo? entonces si alguien que ha hecho una librería hace una mala práctica o hace algo que no se puede hacer de manera legal o intenta acceder a información de tus usuarios y tú no lo sabes porque no has mirado el código de esa librería la culpa el que va a ir a la calle el que va a ir expulsado del App Store eres tú no el que ha hecho la librería porque tú estás garantizando que el que ha hecho esa librería lo ha hecho bien y en muchas ocasiones no lo miramos ¿de acuerdo? y que bueno igual la primera vez cuela porque igual Apple aún no estaba detectando sus problemas pero pensar que hay un proceso de revisión tanto automático como manual y tú una librería que a día de hoy año uno de la aplicación va perfectamente pasan unos meses vas a actualizar y te llega un warning de Apple y te dice hey que hemos detectado que estás utilizando una librería que contiene esto ¿qué pasa? y entonces quizás ese cambio en tu aplicación ya que no tienes acceso o tienes que descargarte el código modificarlo no sé qué te acabas enfrentando un problema que lo hubieses solucionado también antes si tú hubieses implementado según que partes así que eso bueno vigilarlo siempre muy bien de cara a utilizar según que librerías exacto así que nada y entonces pues ya por ir cerrando porque se nos ha hecho tarde ¿vale? y esta gente tendrá que irse como quien dice que oye a ver yo sé que muchos no nos creéis ¿vale? pero los desarrolladores también dormimos a lo mejor en días alternos ¿vale? es decir los días pares dormimos y los impares no y estamos todo el día picando pero intentamos en la medida de lo posible hacer tres cosas básicas que son dormir comer y cobrar por nuestro trabajo eso es lo más interesante quizás no dormimos por cobrar también puede pasar jajajajaja 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 de arriba de arriba y jajajajaja jajaja el perro que t entreno